¡Se llevó un ambulante al hospital! Sí, ya llevamos, tuvo gemelos. Así que esta es la madre de Lucía, la mujer que Cristal quiere que yo mate. ¡Ay, no puedo creer que Lucía tuvo morrochos! ¿Morrochos? ¿Y qué es eso? ¡Ay, no, edúcate! En Venezuela, morrochos significa gemelos. Bueno, yo ya tengo que irme a recoger las cosas. Bueno, tengo que regresar al hospital. Bueno, yo te llevaré de vuelta. No, señor, ya ustedes me hicieron un gran favor al traerme. Ahora yo me voy en taxi. De verdad que muchas gracias. Estoy tan feliz de tenerlos a ustedes, a mis hijos. Van a ver lo felices que vamos a hacer todos. Bueno, aunque hoy su papito se lejó un poquito conmigo. El pobrecito se siente bien, presionando por mantener la llama. Pero nosotros nos casaremos todo volando en par y vamos a vivir juntos como una verdadera familia. Ya lo verán. Ay, hola, mi amor. Te traje ropita para cuando salgas de aquí. Ay, gracias, mamá. ¿Cómo se han portado mis gemelitos? Muy bien, caminaron ese ratito y ahora estoy esperando a que venga la enfermera porque digo que los iban a llevar a dormir. Ay, la que tiene que descansar eres tú. Mira cómo estás. Y eso quiere decir que te hace falta suelito dormir bastante. Ay, sí. De verdad es que tengo un poquito de seña, mamita. Pero me gustaría tomarme un vaso de leche antes de dormirme. Claro que sí. Yo te lo busco y así aprovecho el seno. Me compro algo en la cafetería. Ok, mamá. Te tiro. Mira, bienvenidos a casa. Ay, doctor, gracias de verdad por ayudarnos. Ay, Elena, por favor. Fue un verdadero placer. Ay, qué rico es estar aquí, de nuevo en la casita y con ustedes. Aunque la verdad es que Lucia debió quedarse por lo menos un día más en el hospital. No, yo no podía quedarme ni siquiera un día más allá. Perdóneme. Yo no quiero esta cuna. Por favor, mamá, regálala, ¿sí? Pero Lucia, si regalas esta cuna, ¿dónde van a dormir tus bebés? Pues suena dormir conmigo, pero en esta cuna, no. Esta cuna la compró él con el dinero de cristal. Ay, mi amor, eso es verdad. Tienes razón, pero ¿por qué lo esperamos? Y mientras tanto, nos quedamos un rato con ella. Hasta que podamos comprar otra, ¿sí? No se preocupen por las cunas. Lucia, yo te voy a regalar a tus hijos. Gracias por ser tan bueno, Claudio. Eres tan especial. Ay, Lucia, tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Y siempre vas a contar conmigo. Mira, Lucia, no seas triste. No te pongas triste. Mira que ahora tienes dos grandes motivos para sonreír. Para mí se escaparon las risas.